Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os hablaré sobre las celdas de fabricación flexible y el uso de los robots en dichas celdas. Los objetivos de la presentación son, por un lado, conocer y diferenciar los diferentes tipos de fabricación industrial, con el propósito de comprender las ventajas que ofrece la fabricación flexible frente a los modelos de fabricación manual o clásica, en función de los volúmenes de producción. Además, explicaré los elementos involucrados dentro de los sistemas de fabricación flexible y, en concreto, de las celdas de fabricación flexible, así como la forma en la que se usan los robots dentro de estas celdas y su distribución. También mostraré algunas ideas al respecto de la comunicación de los robots con otros dispositivos como PLCs y señales digitales de bajo nivel, dentro de la propia celda de fabricación flexible. Al final de la presentación hablaré sobre herramientas de simulación usadas para el diseño de celdas de fabricación flexible. Los procesos de fabricación pueden clasificarse en tres categorías, atendiendo a aspectos tales como su capacidad de producción, flexibilización, calidad, coste por pieza, etc. Según estas características nos interesará optar por uno u otro de los procesos. Los procesos de fabricación manual son realizados por operarios de forma artesanal o mediante maquinaria controlada manualmente. Su producción es baja. La calidad, por lo general, también es baja, por tratarse de trabajos realizados manualmente y que pueden llegar a diferir mucho entre unos y otros. Pero, a cambio, se tiene una gran flexibilidad para adaptar el producto. Todo esto hace que el coste por pieza sea muy elevado. La fabricación clásica, que usa maquinaria especializada, tiene por lo general una producción y una calidad muy elevada, mientras que su flexibilidad para adaptarse a cambios de producción es por lo general baja. Este tipo de producción consigue costes bajos de producción por pieza. Finalmente, la fabricación flexible combina sistemas de fabricación flexible que permiten una producción media o elevada, con una muy buena calidad y con un coste por pieza medio o bajo. Pero que, a diferencia de la fabricación clásica, puede adaptarse a cambios de la producción, porque la maquinaria está controlada por ordenador y diseñada intencionalmente para estos cambios. Así pues, si comparamos la fabricación flexible con la manual, observamos que su productividad es mucho mayor. La calidad y el acabado de las piezas es muy superior. Además, es más seguro y rentable para las largas series, a pesar de tener un coste por pieza medio o bajo. Por otro lado, si comparamos la fabricación flexible frente a la fabricación clásica, observamos que, mediante la fabricación flexible, seremos capaces de modificar y adaptar el producto a las necesidades del mercado y a cambios de la demanda. Producir productos similares en un mismo sistema de fabricación flexible. Y, por lo general, tendremos un menor stock o producto almacenado, porque puede adaptarse la producción a la demanda, manteniendo un coste por pieza medio o bajo. Por tanto, si nos centramos en los sistemas de fabricación o manufactura flexibles, observamos que existen tres niveles claramente diferenciados. Tenemos un primer nivel en el que una máquina, CNC o robot procesa un conjunto de piezas determinadas. Normalmente, éste podrá adaptarse a la producción de nuevas piezas o al hecho de producir piezas similares, pero de diferente forma. Por otro lado, tenemos la celda de fabricación o manufactura flexible, que involucra a dos o más CNC o robots. En este caso, las maquinarias o las máquinas se coordinan para poder fabricar un aspecto específico del proceso de manufactura y, por lo general, el conjunto de máquinas se encarga de la fabricación de piezas con características similares, pero que, gracias a disponer varias máquinas, pues el tipo de manufactura puede adaptarse enormemente. Este tipo de celdas incluyen normalmente estaciones de carga y descarga de piezas y de un PLC para coordinar las máquinas. Una celda carece de la visión global de producción centralizada por un ordenador. De eso se encargan los sistemas de manufactura flexible, que son, en realidad, un conjunto de celdas de manufactura flexible que permiten, de forma genérica, adaptar la producción de forma centralizada a los cambios de demanda y necesidades que tengamos y que puede producir un volumen medio de piezas. Obviamente, la flexibilidad reside en el hecho de que las máquinas pueden reprogramarse para modificar su trabajo, pero siempre dentro de lo que estaba originalmente previsto. Si nuestros robots o máquinas CNC no incluyen la posibilidad de fabricar una pieza de una forma determinada porque requieren del uso de una herramienta muy concreta y que no está disponible, pues obviamente el sistema de manufactura flexible no será capaz de fabricarla. Sin embargo, una vez llegados a este punto, es fácil rediseñar o adaptar y extender la celda o el sistema de manufactura flexible para poder incorporar este otro proceso. Un parámetro que determina qué tipo de maquinaria o sistema de manufactura nos conviene usar es, sin duda, la producción o el volumen de producción. Si la producción de piezas es baja, estamos hablando de menos de 10.000 unidades, entonces es fácil que nos convenga usar una máquina CNC o robot para la producción de estas piezas. En este caso, dado que tenemos un volumen de producción bajo, el coste por pieza medio suele ser elevado, pero por lo general tenemos una gran capacidad de adaptación. Por otro lado, cuando se producen piezas en lotes en unidades de 5.000 a 200.000 piezas de forma aproximada, suele ser más conveniente usar celdas de fabricación flexible con una o varias máquinas CNC y robots. En algunos casos se puede implantar todo un sistema de fabricación flexible si el volumen de producción lo justifica. En este caso, el coste por pieza medio suele ser medio o bajo, con una gran capacidad de adaptación, siempre y cuando, lógicamente, esto estuviera planificado. Para volúmenes de producción elevados, con más de 100.000 piezas, suele convenir usar líneas de producción específicas, con la gran ventaja de tener un coste por pieza bajo, pero con poca capacidad de adaptación. Uno de los aspectos que más nos debe interesar en el ámbito de este curso y en concreto de las celdas de fabricación flexible es cómo se usan los robots dentro de ellas. Estos se ven como una máquina CNC+, es decir, se trata de una máquina que permite manipular, mecanizar o realizar cualquier proceso de fabricación específico y que puede fácilmente reprogramarse y adaptarse, gracias a sus múltiples herramientas a varios procesos de fabricación. En determinadas ocasiones, el uso de robots es mejor que de máquinas CNC especializadas, ya sea por su coste, por su flexibilidad o por otras razones. Por lo general, los robots estarán integrados junto con otras máquinas CNC y entre todas ellas ofrecerán un abanico amplio de posibilidades para fabricar un determinado tipo de pieza y que todas ellas se coordinarán nuevamente mediante el uso de un PLC. Y que al final de todo esto, al disponer de varias máquinas, tendrán que estar interconectadas y esto se hará normalmente con buses de comunicación industriales. Existen diferentes distribuciones de celdas de fabricación flexibles con robots. En concreto, disponemos o he planteado el caso de tres posibles casos, que sería el caso centralizado, en línea o móvil. Para el primer caso, el robot es el elemento principal de la celda y a su alrededor dispone del equipamiento necesario formando un círculo o semicírculo. Por eso se llama centralizado. En la distribución en línea, una cinta transportadora lleva el producto y el robot o los robots realizan las operaciones a los lados de las cintas transportadoras. En una distribución móvil, el robot puede moverse libremente dentro de la celda de fabricación flexible, utilizando normalmente una cinta transportadora. Esto lo que permite es ampliar significativamente el espacio de trabajo del robot, pudiendo transportar piezas de una máquina a otra dentro de la propia celda de fabricación flexible. Todo robot industrial tiene asociado un armario de control o controlador del robot. Este armario se encarga de coordinar los movimientos del robot y atender a las señales digitales para controlar localmente el proceso de fabricación. También utilizan buses de campo industriales cuando la información a transmitir es algo más que una simple señal digital. Bajo un punto de vista de la arquitectura de control, los armarios de control pueden actuar como controladores propiamente dichos, pero también pueden verse como dispositivos en los que otros dispositivos de más alto nivel, como por ejemplo un PLC, son los que gestionarían o coordinarían los movimientos del robot. Por este motivo, dentro de los sistemas de fabricación flexible existen diferentes niveles de comunicación. En el nivel más bajo está el robot con sus señales de entrada y salida y que, junto con el controlador del robot, permiten controlar el proceso a nivel local. Posteriormente, para cada celda de fabricación flexible suele haber un PLC asociado que gestione y controla la producción de cada celda, que estará compuesta por otros robots, máquinas CNC, la estación de carga y descarga, etc. En los niveles superiores se dispone de ordenadores de oficina que monitorizan toda la planta y estos tienen acceso al exterior mediante internet. La velocidad de respuesta de los diferentes niveles de comunicación es más lenta conforme subimos esta pirámide, partiendo de tiempos de muy bajo tiempo, estamos hablando de milisegundos o por debajo de milisegundos en los niveles más inferiores, frente a tiempos de respuesta de segundos o incluso minutos en los niveles superiores. Al mismo tiempo, la cantidad de información usada en el nivel inferior son unos pocos bits, mientras que en los niveles de información superior la información transmitida ocupará megabytes o incluso más. La seguridad de los robots es un aspecto fundamental que debe ser tenida en consideración. Deben de cumplirse unos protocolos y exigencias que permitan detener el robot en caso de ser necesario. Por todo ello, las celdas de fabricación flexible cuentan con elementos que permiten garantizar la seguridad a través de señales digitales directamente conectadas a los controladores o armarios del robot, pero también a través de los buses de campo. En estas imágenes vemos algunos ejemplos de cómo se puede detener un robot con diferentes elementos de seguridad. Vemos como, por ejemplo, utilizando el mando de control del robot, barras de seguridad o setas de emergencia, entre otros elementos. Para finalizar, quisiera hablar del uso de herramientas de simulación en celdas de fabricación flexible para detectar posibles cuellos de botella, mejorar la flexibilidad y corregir posibles problemas. Existen fundamentalmente dos tipos de simulaciones, las discretas o de eventos discretos y que se encargan de simular las colas y flujos entre los diferentes procesos, como es el caso del programa Visual Components, que se especializa en el diseño de fábricas desde una perspectiva general o SIMCAT, que es otro programa que puede usarse para ejecutar simulaciones discretas. Por otro lado, las simulaciones continuas se encargan de simular lo que sucede durante el proceso de fabricación, centradas principalmente en la programación de robots y en aspectos como sensorización, detección de colisiones, etc. Pueden usarse para el diseño de celdas de fabricación flexible, pero por lo general a pequeña escala. No suelen estar optimizadas estas herramientas para simular todo un sistema de fabricación flexible, como es el caso de las herramientas anteriores. Para las simulaciones continuas podemos usar herramientas que ofrece cada fabricante de robot, como es el caso de Robot Studio para ABB o Kukasim para el caso de Kuka, o podríamos usar simuladores genéricos como Copelesim y Gazebo, entre otros. En esta presentación he introducido las celdas de fabricación flexible y el uso de los robots dentro de estas. Muchas gracias.